Al igual que en Cartago lo hace doña Rosita Pino, en el Dovio es la personera municipal Marlen Ortiz, la persona que se dedica al cuidado y atención de los animales desprotegidos, sin recursos y gracias a la voluntad de personas de buen corazón, se las ingenia para recoger, atender, esterilizar y dar en adopción los caninos y felinos que son rescatados de las calles del municipio. Llevamos dos años trabajando en el tema de la defensa de los animales, trabajando en protección, en defensa, hemos logrado tener un pequeño refugio en el cual albergamos animalitos, es un pequeño refugio de paso pero allí le damos cabida a los animalitos callejeros, especialmente a los bebés, a las perritas hembritas a las que están embarazaditas o a las que están recién pariditas, los recogemos, los esterilizamos, los atendemos o si hay algún animalito enfermo los atendemos y luego que están bonitos y que los operamos la mayoría de veces los estamos entregando ya esterilizados. A pesar del poco apoyo, desde la personería lidera permanentemente campañas de tenencia responsable de mascotas y jornadas de esterilización. Todo el tiempo estamos trabajando en campañas como no compres, adopta, también recogemos los animalitos de la calle, los esterilizamos y posteriormente los dejamos nuevamente libres a muchos animales porque la gente tiene mucha conciencia de los derechos de los animales y de que los animales también son sensibles y necesitan, somos muy animalistas en el municipio, a pesar de que también hay gente que no le interesa el tema y que no nos apoya, pero mucha gente sí. Son cerca de tres años en esta difícil labor de darles hogar y atención a los animales desprotegidos. Llevamos más o menos dos años y medio, casi tres, trabajando en este tema, muy contentos, hemos logrado hacer muchas esterilizaciones, hemos logrado darle hogar a muchos animalitos, la verdad que hemos hecho por lo menos yo creo que unas 100 adopciones y no es más, ya últimamente entonces nos hemos organizado, tenemos unos formaticos, los registramos, le hacemos seguimiento a las personas que hacen las adopciones, estamos pendientes de los animalitos y estamos trabajando también en la defensa de los derechos de los animales. En medio de las dificultades logra atender la mayor cantidad de animales en un refugio acondicionado para ese fin. Bueno, yo le cuento que eso es una labor maratónica, así como lo hace Rosita Pino y así como lo hacemos todos los defensores de animales, que lo hacemos con las uñas, con la rifa del pollo, con voluntariados, pidiéndole a cada persona que nos apoye, haciendo nuestro trabajo a veces de nuestro bolsillo, apoyando, pero ahí hemos sostenido el refugio, como tal lo tenemos yo creo que ya cumplimos un año. Y la alcaldía nos ha estado apoyando, desde un principio nos dio un pequeño espacio en un lugar que era el matadero que ya no se usa, allí era una pequeña jaula, luego pues a raíz de las quejas de los vecinos nos trasladamos a la plaza de ferias, donde nos dio un espacio más grande con zona verde y allí hemos mejorado las condiciones de los animalitos. Gracias. Gracias.